Sí, adentro de este vinilo hay una película. Y en este video te voy a contar la historia del CED, el formato de video vinílico que tardó 17 años en desarrollarse y que fue un fracaso tan grande que destruyó la compañía que lo creó y al día de hoy prácticamente nadie sabe que existe. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se logró meter una película en un vinilo? Para contestar esta pregunta tenemos que ir atrás, muy atrás. Probablemente la mayoría de ustedes piensen que el primer formato de video en disco fue el DVD a finales de los 90, específicamente en el 97, aunque unos años antes también se podían meter videos en CDs, pero la calidad era muy mala. Pero antes del DVD vino esto. Y no un poco antes, mucho antes. ¡33 años antes! En 1964 la compañía RCA comenzó el desarrollo del CED y 17 años después los lanzó al mercado con sus respectivos reproductores. Y fue un desastre tan grande que hizo desaparecer a RCA. Y sí, ya sé que podés seguir viendo cosas con marca RCA, pero en realidad de RCA estas cosas tienen solamente el nombre. Después de que RCA fundió, algunas compañías compró los derechos del nombre de la marca y la usan para sus productos de segunda línea. Sony es una de las compañías que hace esto. Pero en realidad RCA, como una compañía desarrolladora de tecnología, desapareció en el año 1986, 5 años después del lanzamiento del CED. El mismo año que Maradona le pasó la pija por la cara a los ingleses. CED significa Capacitance Electronic Disc, disco de capacitancia electrónico. Y la verdad que es un milagro que este producto exista porque prácticamente no tiene nada bueno. Son todas cosas negativas y no deja de sorprenderme que una compañía tan importante como era RCA haya desperdiciado millones y millones y millones de dólares en un producto que realmente es una cagada. Y encima el primer día que salió este producto ya estaba completamente obsoleto. No sé qué falopas fumaban en esa época, pero seguro que ya no se consigue. Para que tengan una idea de lo importante que era RCA en su momento y sin tener que darles una clase de historia de dos horas, solo les voy a decir lo siguiente. RCA prácticamente inventó la radio, y digo prácticamente porque en realidad a RCA se la fundó con el objetivo de desarrollar las comunicaciones por radio como las conocemos hoy en día. RCA también inventó las películas con sonido, la televisión y posteriormente la televisión a color. Lo digo muy a grosso modo porque obviamente hubo otras compañías involucradas en el desarrollo de estas tecnologías, pero RCA definitivamente fue una de las compañías más importantes en este desarrollo. Para entender cómo funciona esta cosa, primero hay que entender cómo funciona un vinilo normal, un vinilo de música. Y sí, ahora es cuando puedo dejar de pretender que este vinilo de Paramore es un CD, porque obvio que no tengo un disco que solo se vendió por 5 años en los 80 en Estados Unidos. ¿Estos discos están hechos de plástico? Científicamente el nombre de este plástico es policloruro de vinilo, por eso el nombre vinilo. Estos discos en su superficie tienen diferentes surcos que presentan ondulaciones horizontales. Cuando agujones un vinilo en un tocadiscos y le colocás una aguja a uno de estos surcos, la aguja se mueve de acuerdo a las ondulaciones y genera vibraciones. Y gracias al cartucho que tiene la aguja, estas vibraciones se transforman en señales eléctricas que son amplificadas y finalmente salen en forma de música por tus parlantes. Estos discos producen frecuencias de unos 20 kHz. Y no importa que no entiendas lo que es un kHz. Lo que importa es que sepas que para que un vinilo pudiera contener información en un formato de video que pudiera reproducirse en una televisión, necesita generar frecuencias mucho más altas. ¿Qué tanto más altas? Bueno, exactamente 250 veces más altas. 5 MHz. Así que había que encontrar la forma de meter en un vinilo 250 veces más información de lo que era normal. Y obviamente esto fue dificilísimo. Por eso, como les dije, RCA empezó con el desarrollo del CED en 1964 y recién los lanzó al mercado en 1981, 17 años después. Pero ahora nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué RCA tenía tantas ganas de venderte películas en vinilo? Simple y llanamente porque fabricar vinilos es fácil y es barato. Si RCA tenía éxito, iba a poder vender estos discos muy baratos sacando mucha ganancia. Y los reproductores tampoco iban a ser muy diferentes a un tocadiscos normal, así que también podían producirse y venderse a muy bajo costo. Hay que tener en cuenta que eran los 60 y en este momento a la cinta le quedaban más de 10 años para llegar al mercado gareño. En este momento la cinta era muy cara, muy difícil de manejar y los equipos que la reproducían eran gigantes y carísimos. Era una cosa de otro planeta, como Messi en 2009, básicamente la cinta estaba afuera de la discusión. Así que la idea del CED en el 64 era realmente excelente. Pero el desarrollo tardó demasiado y para 1972 lo máximo que había logrado RCA era meter 10 minutos de video en un disco. Y encima se dieron cuenta que los vinilos normales no les iban a servir y que iban a tener que crear nuevos vinilos hechos de metal porque necesitaban que los discos fueran conductores. Pero crear vinilos de metal iba completamente en contra del objetivo de RCA, que era crear discos baratos y fáciles de producir. Finalmente después de más años de desarrollo, RCA logró crear discos de PVC impregnados de partículas de carbón conductor. Puede que esto no signifique nada para vos, pero de forma sencilla esto quiere decir que estos discos sí eran fáciles y baratos de producir, y al final los discos que creó RCA eran tan frágiles por la monstruosa cantidad de surcos que tenían, por la gran cantidad de información que tenían que contener, que manejarlos con las manos literalmente podía romperlos. Por eso los CEDs venían en estos contenedores. Y no, cuando querías ver una película no sacabas el disco de la caja y lo metías al reproductor, sino que directamente metías toda la caja adentro del reproductor. Más información sobre esto en un ratito. Pero cuando RCA perfeccionó el CED, ya era 1981. ¿Y saben que ya era normal tener en una casa estadounidense en 1981? Una videocassetera. Sí, un BCR. Que reproducía cassettes. Sí, la cinta. Esa cosa tan cara y delicada que por ser tan inaccesible motivó la creación del CED, se abarató y llegó al mercado antes de que el CED siquiera saliera a la venta. Específicamente en el 77, año en que salieron los primeros reproductores BCR, cuatro años antes de que el primer CED saliera a la venta. Y ahora viene un momento muy XD, porque ¿saben quién fue una de las compañías pioneras en la venta de BCRs? Sí, RCA. Si bien RCA no inventó el BCR, sí fabricó muchos modelos que fueron un éxito. Pero entonces, ¿por qué siguen echando millones y millones al desarrollo del CED? Simple, las caseteras y las cintas, si bien eran una cosa un poco más normal, siguen estando reservadas para las clases más altas. Por eso RCA seguía persiguiendo el sueño del CED, el formato barato para todas las clases sociales. Finalmente, en 1981 ya estaban en venta los discos CED y sus reproductores. Y RCA logró su cometido, porque cada uno de estos discos valió unos 20 dólares. Hay que tener en cuenta que un vinilo de música en esa época normalmente costaba unos 10 dólares, así que por el precio que podías comprar dos vinilos que aproximadamente iban a darte una hora de música, podías comprar un CED que iba a darte una película de una hora y media. Una ganga total. Pero en su precio es donde termina lo bueno del CED, porque todas las demás cosas son negativas. Para empezar, la forma de meter un CED en el reproductor es la siguiente. Primero tomamos el envase, porque recuerden que tocar un CED directamente con las manos podría destruirlo, y metemos la caja adentro del reproductor. El reproductor saca el disco del empaque y empieza a reproducirlo. Cada lado de un CED podía contener aproximadamente 60 minutos de video. Así que cada una hora tenías que levantarte, meter la caja en el reproductor para que éste devolviera el disco al empaque, dar vuelta a la caja y repetir el primer paso para reproducir el otro lado del disco. La manera en que se leían los discos era mediante un electrodo de titanio unido a una aguja. Esta aguja detecta los cambios en la capacitancia producidos por las diferentes profundidades de los surcos del disco. Por eso su nombre, disco de capacitancia electrónico. Porque a diferencia de un vinilo de música, las ondulaciones en los surcos no están puestas de manera horizontal, sino que están puestas de manera vertical. Además, los CEDs tienen tantos surcos por la gran cantidad de información que tienen que tener, que estos surcos no son visibles a la vista y hace falta verlos con un microscopio. La calidad de video de los CEDs estaba al mismo nivel que los VHS y que los primeros LaserDiscs, sus principales competidores. Pero si bien las cargasas donde venían los discos estaban bien fabricadas, después de un tiempo podía empezar a filtrarse polvo adentro. Y los discos eran tan sensibles que esto provocaba errores en la lectura, por lo que era normal que un CED se trabara mientras se reproducía. Sin embargo, con un disco bien cuidado y un reproductor en condiciones, la experiencia de video no era mala. Como dije, la calidad estaba a la par con sus competidores. Y RCA realmente logró una maravilla con los reproductores de CEDs. Técnicamente no era más que un tocadiscos muy sofisticado, lo que lo hacía fácil de fabricar y vender, fácil de manjar para el usuario y fácil de reparar si llegaba a fallar. Las ventas iniciales de los reproductores fueron muy malas. RCA tenía proyectado que para finales de la década de los 80, iba a haber un reproductor de CED en el 50% de las casas estadounidenses. Pero los primeros meses que salieron, los reproductores no alcanzaron ni la mitad de las ventas que tenía proyectadas RCA. Pero la historia con los discos era otra. Si bien pocas personas tenían los reproductores, estas personas estaban realmente contentas con el producto, y no era normal que una persona tuviera más de 30 películas en CED. Esto sí sorprendió RCA, que esperaba generar más dinero con la venta de reproductores que con la venta de discos. Recordemos que en 1981, la idea de tener películas en tu casa era algo nuevo. El LaserDisc que había salido unos años antes no había sabido marqueteñarse, además de que los discos tenían muchos problemas, por lo que no había ganado mucha atracción. Y en el BCR, si bien más adelante iba a haber un mercado de películas y series en cassette, formato que obviamente fue el que más éxito tuvo y destrozó a sus competidores, el BCR estaba pensado para grabar programación de la tele. Si tenías que salir, podías grabar una película, un programa, un partido de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento todavía no existía un mercado de películas y series en VHS. Y también existía el Betamax, que básicamente cumplía la misma función que el BCR, pero era un formato tan caro y que tuvo tan poco éxito que vamos a hacer de cuenta que no existe. Pero como dije, la poca gente que compró el reproductor, estaba muy contenta con el producto y compraba muchas películas. Por eso, eventualmente, en 1984, RCA, después de fabricar unos 700.000 reproductores, decidió dejar de fabricarlos y dedicarse exclusivamente a la venta de los discos. Sin embargo, en 1985, después de millones perdidos por el desarrollo del CD, a compañía de otras malas decisiones que RCA tomó, la compañía fundió definitivamente. Y fue comprada por General Electric, que irónicamente es la compañía que fundó a RCA, aunque después RCA después se separó y se volvió una compañía independiente. Bajo el mando de General Electric, RCA siguió produciendo CEDs por un año más, hasta 1986, que fue cuando cesó la producción definitivamente, marcando por fin la muerte del formato CED. El CED llegó muy tarde al mercado. Salió en una época cuando ya existía el LaserDisc, que si bien al principio tuvo muchos problemas, fue mejorando con los años y tuvo un relativo éxito. Se vendió mucho en Japón y la tecnología fue evolucionando a lo largo del tiempo, llegando a venderse el LaserDisc en HD y con pistas de audio digitales. Y llegaron a comercializarse hasta finales de los años 90. Y bueno, del VHS ni hablar, creo que no hace falta que les diga el éxito que tuvieron los cassettes. ¿Pero qué hubiera pasado si el CED hubiera salido un poco antes? Digamos en 1975. En ese caso, la historia podría realmente haber sido muy diferente. Si el CED hubiera salido antes que los BCR y los LaserDisc, hubiera sido la única forma de tener películas en el hogar. Como ya dije, incluso en el 81, las ventas de los discos eran altas. A la gente realmente le gustaba la idea de tener películas en su casa. Si hubiera salido en 1975, el CED no hubiera tenido competencia. Esto hubiera llevado a la venta de muchos reproductores y de muchas más películas. Y esto habría motivado a los estudios a lanzar sus catálogos en el formato CED. Y los estudios de televisión también se podrían haber interesado en lanzar sus programas en este formato. Y como los CED eran tan baratos y tan fáciles de producir, RCA podría haber licenciado su fabricación a otras compañías, pudiéndose así producirse en masa y sacando miles de discos al día. Recordemos que al principio el BCR y el Beta se crearon para grabar la televisión. Oh, yo tengo que ir al cumpleaños de mi primo raro. Pero no importa porque como tengo un BCR, dejo grabando Los Locos Adams y cuando vuelva, lo veo. Esta idea en su momento fue revolucionaria y le permitía a la gente vivir su vida sin tener que estar obligada a estar sentada enfrente de la tele a una hora exacta. Justamente los estudios estaban en contra del BCR. Porque si alguien podía grabar la programación y verla cuando quisiera, esto no los motivaba a ver las repeticiones que se pasaban por la tele, por lo que menos gente iba a ver las nuevas publicidades. Además de que según las compañías, tener películas y series grabadas violaba los derechos de autor. En 1984 incluso hubo una demanda en contra de los BCRs. Eventualmente se falló a favor de los BCRs. Y se declaró que tener grabadas películas y series en cassettes no violaba los derechos de autor. Pero en un mundo donde el CED salió en 1975 y fue un éxito, las compañías habrían empezado a vender sus catálogos en este formato. Entonces no hubieras tenido la necesidad de grabar programas por miedo a no volver a verlos. No tengo que preocuparme por estar en mi casa para ver Los Locos Adams. Total, puedo ir y comprarme un CED con los capítulos de la serie. Total, los CEDs son muy baratos. Así que si en vez de tomarse 17 años en desarrollarse, el CED solo se hubiera tomado 11, el BCR y el Beta no habrían tenido motivo de existir. Y aunque existieran, si las empresas ya estaban sacando sus catálogos en CED, el panorama legal sería muy distinto. Porque los estudios podrían decir, obvio que es ilegal que grabe Los Locos Adams en tu BCR, porque el mes que viene va a salir el CED con la nueva temporada de la serie. Entonces probablemente grabar la programación con BCRs y Beta hubiera sido ilegal. Y si la gente no pudiera grabar la programación, y todavía no había un mercado de películas y series en cassettes, nadie se hubiera comprado un BCR o un Beta. Y sin un BCR y un Beta, no hubiéramos tenido eventualmente ese mercado de películas y series en cassettes. Y andás a ver qué formato estaríamos usando ahora si el VHS no hubiera tenido éxito. El mundo del entretenimiento realmente podría haber sido muy diferente. Y esa fue la historia del CED. Espero que les haya gustado. No tengo mucho más que agregar. Tardé mucho tiempo en grabar este video. Estoy cansado. Nos vemos. Chau. Chau.